Hola amigos de YouTube, este día te voy a presentar un video que es un poco distinto a lo que estoy acostumbrado a mostrarte. Hace unas semanas atrás, el presidente de los Estados Unidos se refirió a algunos países como Shithole Countries, o sea, países que son unos hoyos de mierda. Dentro de esos países estaba incluido el mío, el Salvador. Yo no dudo de que los Estados Unidos es un gran país, no dudo que los ciudadanos norteamericanos son unas grandes personas. Estados Unidos le ha abierto los brazos a muchos emigrantes de todo el mundo, pero no es justo que un presidente se venga a expresar de esa manera de un país. Mr. Trump, permítame recordarle, ¿quiénes son los salvadoreños? Los ciudadanos de un país de mierda. Son los que pusieron más de 75 mil muertos en la última pelea de la Guerra Fría, peleando por intereses de otros, Estados Unidos y Rusia. Son los que prestan a sus hijos para formar parte de un ejército que pelea guerras injustas en todo el mundo. Los ciudadanos de un país de mierda son los que han puesto muertos en Irak, Afganistán y tantos lugares de este planeta. Son los que reconstruyeron el Pentágono después de los ataques del 11 de septiembre. Los que ayudaron a recuperar ciudades después del huracán Katrina. Son los únicos latinoamericanos que se quedaron peleando en Irak. Los ciudadanos de un país de mierda son los que tienen científicos y astronautas en la NASA. Los creativos que han participado para que algunas películas ganen el premio Oscar. Son los escritores, son los artistas, son los pintores, son los poetas. Son los profesionales que se destacan para ayudar a hacer crecer un país extraño. Los ciudadanos de un país de mierda son los que llegaron de ilegales y ahora triunfan para ayudar a la economía del país del norte. Son los que siguen llegando para mantener la tradición de un país formado eminentemente por emigrantes. Son los que recogen las cosechas, los que construyen edificios, preparan la comida, trabajan en las fábricas, limpian los baños y lavan los platos. Son los que reciben con los brazos abiertos a los gringos y a todas las personas del mundo. Los ciudadanos de un país de mierda son los valientes que al viajar no les importa poner en riesgo sus vidas con tal de ayudar a sus familias. Son aquellos que se hicieron ciudadanos pero que jamás han dejado de ser salvadoreños. Son los que fueron llamados por Roque Dalton como los hace lo todo, los cómelo todo, los véndelo todo. Son los ciudadanos de un irrespetuosamente llamado país de mierda. Son los emigrantes salvadoreños en los Estados Unidos y el mundo. Orgullosamente mis hermanos. Pues eso y mucho más somos los salvadoreños. Así que amigos, si te gustó mi video, por favor, déjame un like, un comentario y mejor aún, por favor, me apoyas mucho si te suscribes a mi canal. Bye. ¡Suscríbete al canal!